¡Bienvenidos al paraíso! ¡Qué fiestón, eh! Nunca he estado en un sitio tan guay, a pesar de las muchas infracciones sanitarias. ¡Me caes bien! Aunque no entiendo nada de lo que dices. ¡Y ahí, galera! ¡Atención todo el mundo! Rafa ha traído a unos invitados especiales de fuera. Vamos a darles una cálida bienvenida, porque creo que no salen a menudo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que todos aplaudan con ganas! Da igual que las alas sean grandes o enanas, batidlas, agitadlas, apalmeadlas. Juerga en Ipanema, baby. Me voy de juerga, me va la samba. Me voy de juerga, me va la samba. Me voy de juerga, vivir la vida, vida. Me voy de juerga, juerga, volar. Voy a volar, con la vez despegar. ¡Si es lo que eres! Es verdad, como un cohete supersónico. ¡Vale! Hoy tan alto hay que bajar a buscar oxígeno. ¡Hey! Pues una vez que empiezo ya no hay quien me pare, no. ¡Hey! Quiero vivir mi vida en una fiesta. ¡Hey! Y ser libre agitando así la cresta. ¡Vale! Tal mundo he dado y yo quiero vivir. ¡Qué rico! El río lo tengo que... ¿Qué estás haciendo? ¡No lo sé! ¡Muy bien, Blue! ¡Voy laaaaaa! Soy el rey de la samba, samba. Baila, 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 samba. Mi radio suena con mucha marcha. Marcha, 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 marcha. Lo hacéis bien. ¡Eh! Me gustas. ¿Pero qué dices? ¿No has oído cómo me trata? No, pero se ha observado. Sé tú mismo. ¡Hanta! Me voy de juerga. Me voy de juerga. Vivir la vida. Me voy de juerga. ¡Juerga a volar! ¡Ah! Me voy de juerga. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh!